Paso, saco una actualización que es la tienda de bebés, está súper hermosa, me encanta Y nos vamos a sacar a nosotros, por cierto, ya está disponible San Valentín's Day, ya estoy vestida, más o menos, ya estoy vestida a la ocasión Mis hijas no, mis hijas no están vestidas a la... bueno Ay no, chicos, le voy a poner esta, totalmente segura que le voy a poner esta, es hermosa Bueno, vamos a ponerle los zapatitos de San Valentín's Day Y vamos a ver si hay un cosito de corazones o que se le pueda poner Perfecto, perfecto Listo ya, mis hijas están decoradas con San Valentín's Day Y entramos a la tienda y vemos estos dos señores que tienen un outfit súper kawaii Toda esta tienda se ve súper linda Voy a coger esta jirafita para señalar todo lo que me gusta Bueno, vamos a seguir por la tienda y ya empezamos a ver ropa Que para eso traje a estas dos bebecitas hermosas para probarles toda la ropa que haya en la tienda Obviamente Bueno, vamos a ir a... no sé, siento que se me olvida algo La tarjeta de... la tarjeta de crédito, no puedo creer, no la traje Acá está, acá está Ya pueden spoilear el próximo video por acá con este corazoncito Estoy listísima para comprarle ropa de bebés a mis muñecas hermosas Estamos como tipo en una historia, pero al mismo tiempo no, ¿me entienden? Vamos a pegar con la ropa para los más pequeños Y que son estos que todavía no tienen... todavía no se les muestran las piernitas ni nada Tenemos este súper hermoso Este de fresita, este rosita y este de conejito que está preciosísimo Vamos a dejarlo medio organizado porque no me gusta todo tirado No me gusta, es que no puedo, o sea, no me gusta Vamos a volverle a poner la ropa de Samuel en Sin's Day Y lo vamos a dejar igualito como está porque no quiero desórdenes Quiero desórdenes, quiero que está tienda esté súper bien organizada Y luego ya seguimos con la ropita de los más grandes Vamos a empezar Tenemos esta ropita que está hermosísima Esta ropita que es como que muestra de piernita está súper linda Esta ropita que es de un sol me recuerda mucho a una youtuber No les voy a decir cómo se llama Pero si saben el nombre, díganlo por comentarios, también ha sido vídeos de este tipo Y acá tenemos esta cosita de florecitas que lo amo, me encantó Pero vamos a volverle a poner la ropa de San Valentín's Day Porque como les dije, quiero dejar la tienda de igual de organizada como la vi Y luego siguen ya los pañales que son hermosos El pañal de mi hija, ¿cuál era? No tenía pañal, no me lo puedo creer También tenemos este que es el básico, el de siempre Un pañal rosita súper lindo Y este pañal de... ¡Ay no! Pañal de conejitos que era monstrua Bueno, esto sí lo vamos a utilizar porque no quiero a mi hija sin pañales No, o sea, cuando le ponen la ropita todavía se le queda el pañal ¡Qué preciosura! No me lo puedo creer Bueno, vamos a seguir avanzando por la tienda Y vamos a dejar hasta acá, lo quiero spoilear Hay un cochecito de luna Súper lindo Este muñequito... Este muñeco me encanta... No, este no es, perdón ¿Es este porque mueve la cabecita? ¡Ay no! Cosita hermosa No me acuerdo cómo se llama esto ¡Ah, no me acuerdo! Bueno, un conejito con un chupete que al parecer es el símbolo de la tienda Y este patito súper lindo Seguimos avanzando y vemos... Seguimos avanzando y vemos... ¡Ey, ey, ey! Por aquí ya vemos como... Alguien... ¡Ah! ¡No, no, no! No spoilers Por aquí vemos a alguien que se aproxima Bueno, vemos más ropa para los... Para los de 4 o 5 años más o menos Sombreritos ¡No! ¡Zapatos! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, zapatos! No pensé que iban a sacar zapatos Están súper lindos todos Pero... Como dije voy a dejar la tienda igual de organizada a como la vi Y ya vemos esta ropita que creo que está mal combinada Creo de pronto sea el primer secreto de la tienda Porque... A mi parecer, a mi gusto Esta debería ir acá Esta debería ir acá Esta acá Esta acá Y esta acá A mi gusto, ¿no? No sé, ustedes digan lo que quieran Vamos a probarse la ropita ¡Ay, cosita tan hermosa! Luego tenemos... Este outfit es totalmente verde Como... Esto es para el frío Porque es una sudadera Camisa Con chubres súper lindos Otra camiseta para el frío ¿Saben? Esto parecemos un uniforme de escuela ¿Sí? Lo utilizaría más para eso Y esta camiseta súper linda ¡Ey, ey, ey! Los ganchos tienen colores ¿Será que es como la de la patineta? De que tú... De que tú llegabas y ponías los correres correctos en los ganchos O creo, ¿no? ¿O sí? No, no creo, no creo O sí... Vamos a hacerlo por si las dudas para... No, 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 no Mejor no, mejor no, chicos Por Dios... Por Dios Por Dios, por Dios, por Dios Se me olvidó probarme los sombreritos Tenemos este de cualita Este de un pingüinito Que es para el frío Porque se ve más abrigadito Luego este de ranita que está súper tierno Y... Sí... Luego este de patito Y me encantó Que se lo puede quitar como muy rápido, ¿no? O sea, le pones el sombrero Y luego pum Y se lo quitas y ya Miren esta cosita de cual... O sea, todo está súper hermoso Otro carrito de sol No No, no, no Acabo de descubrir algo, chicos No sé si ya sabía Si soy la única que se enteró Pero... Vemos Vamos a coger este porque es más desgadito Digamos que no sirve más ¿Ven este sol? ¿Ven este sol? Cuando se abre El sol se vuelve feliz Cuando lo cierro No tiene boca No me lo puedo creer Acabo de descubrir algo Que no sabía Más juguetitos de los que me encantan Que mueven la cabecita Súper lindos Ya vemos otra señorita Que es también el de la tienda Se nota Porque pues tienen los mismos Casi los mismos outfits Que las otras personas Más Cosas para bebés Estas gatitas súper lindas De conejito Hermosas Y Chalequitos para el frío A veces Unos son como impermeables Otros pueden ser De decoración ¡Ah! No sé cómo quitarle el chalequito Bueno, vamos a ponerlos acá Está casi Listo Este chalequito No sé cómo quitárselo Como que le queda grande Ya sé cómo quitárselo Poniéndole Poniéndole otra ropita ¡Ay! Por cierto Esta ropita está hermosa También tenemos esta Esta Y esta también Lindas Lindas Están muy lindas La verdad Vamos a poner nuestra cosa De San Valentín Y ya para terminar Sigue la última ropa De bebés Otra ropa de suelecito Que también me recuerda La misma youtuber Díganmelo por comentarios Si saben De quién estoy hablando Luego tenemos Esta Esta Y una de estrellas Vamos a ponerla acá Acá Vamos a ponerla acá Esto acá Muy falta ¿Cómo? Ah, ya entendí Ya entendí Esta acá Y Falta una Falta una ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando? Falta una Falta una Falta una Falta una ¡Uy! ¡Ah! Ya vi, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Perdón Y listo Eso es todo ¡Uy! Lo que se puede hacer ¡Uy! Eso es todo lo que se puede hacer En la tienda de bebés De... ¡Ah! Y también acá está el cambiador Una cosa súper linda Vamos a ver Vamos a ver Cierra Y Cierra Perfecto Eh... Ya chicos Eso es todo lo del video No olviden suscribirse Darle like Y compartir este video Con todos sus amigos ¡Adiós! ¡Adiós chicos! Los quiero mucho Y los amo ¡Adiós! No olviden No olviden